¡Hola a todos chicos! Yo soy Jerem Lofia y aquí estamos en un nuevo capítulo del secreto de Henry, el capítulo 9, por fin, después del beso de nuestro querido Henry, vamos a ver qué nos tenía que contar o algo así, porque yo pensé que continuaba en el último episodio del capítulo 8 y no es que se termina el capítulo y me quedo... Así que acordaros de que teníamos que hablar con Henry o que nos tenía que contar cosas, así que vamos a empezar. Cruzamos el instituto cogidas de la mano, es algo así como oficializar nuestra relación. Tengo la impresión de que no soy más que felicidad y alegría, en mi cara una sonrisa tontada. Mero Henry mientras camina a mi lado, se le ve confiado, guapo y orgulloso. Me aprieto un poco más contra él y con la otra mano le agarro del brazo. Me sonríe. No sé si es una sensación, pero todo el mundo se gira cuando pasamos. Mi impresión se confirma cuando oigo claramente a nuestro paso algunos comentarios. ¿Crees que salen juntos? ¿Esa es Laila? ¿Quién es ese chico? ¿Lo conoces? Estos comentarios me hacen reír. Me apetece exhibir a mi Henry delante del mundo entero. Salimos del instituto y nos vamos hacia su coche. El silencio se instala en el coche de Henry mientras nos dirigimos a su casa. Tengo el corazón que va a estallar y el cerebro en un estado lamentable. Me atrevo a mirarlo como cada vez que conduce. Tiene unos rasgos perfectos. Sus ojos, su nariz, su boca... Su boca. Pensar eso hace que me sonroje unos minutos más de espera antes de que podamos por fin darnos besos interminables. Me sonrojo más aún mientras sigo inspeccionándolo. Me gusta todo de él. ¿Parece tan tranquilo? Henry tiene una belleza excepcional. No entiendo por qué soy la única que se da cuenta. ¿Tan ciegos vuelve el amor? Por casualidad no habría alguien examinándome de arriba a abajo. ¡Qué malo! Henry inclina un poco la cabeza hacia un lado para mirarme sigilosamente con una medio sonrisita. Sí. Me estaba diciendo una vez más lo guapo que eres y me preguntaba si era yo la única que se da cuenta de esa belleza perfecta. Muchas gracias. Tú tampoco estás mal. ¡Ah, qué malo! Sonríe sin mirarme. Te noto algo nerviosa. Tengo motivos. Parece sorprendido. Por fin tendré algunas respuestas y... Y... Claro que sabe lo que quiero decir. Es lógico que encontrarme a solas con él ahora que estamos juntos me haga algo. ¿Cómo que me haga algo? Vale, lo entendí. No te preocupes. No te voy a comer. Bueno, no entero. Y me guiña el ojo. Un escalofrío me recorre el cuerpo. Por fin llegamos a su casa. Quiero saber ya qué nos va a decir. ¿Sabes? Yo vivo la historia a fondo. Entra. ¿Tu padre no está? No trabaja. Henry se acerca a la cocina, queda directamente al salón y saca dos vasos grandes. ¿Quieres beber algo? Un poco de agua, por favor. Me noto la garganta seca. Estoy tensa. Henry sirve agua para los dos y nos sentamos en los taburetes. Parece atormentado. Henry, ¿pasa algo? Levanta la vista hacia mí. ¿La semana pasada fue tan horrible, Laila? No sabes hasta qué punto. Sí, creo que sí me lo imagino. Sé que ha sido dura para ti, pero quiero que sepas... Laila, pensé que iba a volverme loco. Uy. Lo siento tanto. Tuve tanto miedo. Se le ve claramente desesperado. ¡Pero yo no le veo! ¡Sólo veo a Laila! Bajo de la silla y me acerco a él. Tomo su cara entre mis manos y bulgo alguno de sus bonitos ojos azules. Le quito las gafas para verle mejor. Se deja hacer sin pestañear. Acaricio su cara como si quisiera memorizarla. Cuando mis dedos pasan cerca de su boca, los besa tiernamente y luego sigo la exploración. Tengo la impresión de que cada día descubro una nueva cara de Henry. ¿Y eso te da miedo? Un poco sí, pero siempre me sorprende agradablemente. Por fin decide sonreír. Henry pone sus manos alrededor de mi cintura, luego en mi espalda y me atrae hacia él. Mi cabeza está contra su torso mientras que él me abraza. ¡Qué bonito! Con la punta de mis dedos juego con el collar que lleva puesto. Cada día sin excepción desde el día en el que se lo regalé en Navidad. Pensar en ese detalle me hace sonreír. Un momento de ternura entre sus brazos que saboreo plenamente. Por fin me siento apaciguada. Entonces decido lanzarme. Henry me suelto un poco para poder mirarme. ¿Sabe que el motivo de las preguntas llegó? ¿Sí? ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué ha pasado para que al fin te decidas? Antes de contestarme, coloca uno de mis mechones detrás de mi oreja. Si soy sincero, no he encontrado ninguna solución a mis problemas. Decidí ser feliz y parar de atormentarme con preguntas. Simplemente he decidido la tentación. ¿Cómo poder resistirse? Todo es muy intenso contigo. La semana pasada me di cuenta de cuánto más luchaba, más daño te hacía. Y verte con Hasen fue una tortura para mí. Baja de su incómoda silla y me conduce al sofá cogiéndome la mano. Ven, tengo que decirte algo. Velas, nos va a contar lo de Melanie. Nos colocamos en el sofá. No dejo de mirarlo. Está serio y mira hacia adelante. La ruptura... ¿Ves? Es que... Es que lo sabía. La ru... La ruptura con Melanie me marcó mucho. Sufrí mucho, pero contigo, Layla, es tan diferente. Desde nuestros primeros encuentros todo fue mucho más fuerte contigo. Me aterrorizó. Cuanto más feliz me sentía, más miedo de perderlo todo tenía. Sabía que la caída me haría mucho más daño que con Melanie. Pero, ¿cómo puedes decir algo así? No puedes vivir pensando en eso, Henry. Si no, no harás nada. Por fin se gira hacia mí para mirarme. Lo sé. Leila, aún no lo sabes todo sobre mí. Y si no nos lo cuentas, no lo vamos a saber. Se me hace insoportable tener que mentirte sobre esta parte de mi vida. Pero antes de empezar esta relación contigo, quiero ser lo más sincero posible. Quiero que sepas que te escondo todavía una parte de mí porque por ahora no puedo hablar mucho sobre ella. Lo que me pensaba es esa pieza del puzzle que me falta. Henry, además de todo eso, me sigue escondiendo algo. ¿Qué ha pasado? Las palabras de Henry resonan dentro de mí de manera extraña y me da miedo. ¿Estás enfermo? ¿Es grave? Mi preocupación le sorprende, pero se me sonríe. No, no te preocupes. No estoy enfermo y no es grave para nada. Ese secreto solo me concierne a mí. Y eso que mi padre me aconsejó que te hablara del tema desde el principio, pero no me siento preparado. Tengo miedo de que la historia con Melanie se repita. ¿Cómo? Me interrumpe. No quiero decirte más de momento. Me gustaría, si es posible, que no me hicieras ninguna pregunta al respecto. ¿Podrás? Laila puede, por favor, puede, por favor, ¿ves? Esta confidencia parece requerirle mucho esfuerzo. ¿Imagin? ¡Ay! ¡Es precioso! ¡Ay, qué bonito! Me encanta, me encantan las rodillas. En el sofá me enderezco y tomo su cara entre mis brazos. ¡Ay, ay, ay! Se gira para ponerse frente a mí. Pone su mejilla contra mi pecho y me abraza. ¡Ay, qué bonito! No te preocupes, esperaré a que llegue el momento. No tengo prisa. A ver si es verdad. Ah, de momento ya tuve lo que quería. Levanté la cabeza para clavar su mirada en la miel y le sonríe con ternura. Henry pone una mano en mi mejilla y me besa con mucha dulzura. Me abraza de nuevo y me aprieta más contra él, mientras que el beso es cada vez más fogoso. Mi respiración se adelera. Siento que la suya también. ¡Ay, otro beso! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Mientras que me está agarrando firmemente contra él con una mano en mi espalda y la otra en mi cabello, me tumba sobre el sofá. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Con el peso de su cuerpo sobre el mío nos besamos apasionadamente. O sea, que te está aplastando, ¿no? Me vuelvo adicta a sus labios, a sus besos, a sus caricias. Nunca antes he sentido algo semejante. Con nadie. ¡Ay, qué bonito! Mi cuerpo entero lo reclama. Le quiero como nunca he querido. Bueno, a ver... Cálmate, Laila, cálmate. La cabeza me da vueltas. Me siento envuelta en un torbellino de emociones desconocidas hasta ahora. Es divino. Laila se detiene para mirarme durante unos instantes con la mirada oscura. Henry, Henry... ¿Qué pasa? Ya echo de menos sus besos. Me tiro a su cuello para encontrar lo que es mío y le beso con una velocidad que me sorprende. No sabía que podía ser tan apasionada. Noto sus manos sobre mi cuerpo. Primero en mi cara, luego en mi cuello. Luego bajan rápidamente sobre mis caderas que él linde en mi camiseta. Con mucha precaución pone su mano bajo mi ropa y me acaricia la piel con la punta de los dedos. ¡Ay, my! Y ahora entra el padre y ya le hemos cagado con todo el equipo. Este contacto carnal me electriza y acaba viniéndome. Lo único que siento es deseo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Siempre de manera prudente me acaricia el vientre y sube hacia las costillas. ¡Bueno! Me falta el aire, mi corazón va a estallar. Sí, va a estallar. Algo va a estallar. Sin embargo, y para gran decepción mía, se para. Pues menos mal. Le miro ebria de deseo. Me sonríe. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Otra imagen? ¿Qué de imágenes? ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Ay, ay, ay! En serio, me parece súper bonita, súper tierno. Quita su mano y me acaricia la mejilla. Jadeo mientras intento recobrar el sentido. ¿Qué es lo que haces conmigo? Le hago la misma pregunta. ¿Y tú? Me besa una vez más. Dios mío. ¿Cuánto quiere este hombre? De repente la puerta se abre. ¡Catapone! ¡Gien que lo sabía! Es que no, de verdad. ¿Henry estás? ¡Oh! Estoy tumbada en el sofá con el pelo alborotado y Henry sobre mí. Así es como nos descubre su padre. ¡Vergüenza integral! ¡No puede ser! Lo siento, no pensaba que... Es decir, pobre padre. En un minuto nos enderezamos y nos colocamos un poco la... La ropa. Tengo las mejillas que me arden. ¡Madre mía! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué haces aquí? Pero tú, tú... No se suponía que ibas a trabajar hasta tarde. Sí, pero como te he dicho eso, pues digo... A ver qué piensa hacer mi hijo. Voy a ir antes. Anthony intenta aparentar que la situación le incómoda, pero en realidad le divierte más que nada. Cada vez consigue disimular menos su sonrisa. Davis no estaba libre... Davis, Davis, no sé. Bueno, no estaba libre a estas horas, o sea que volví. Y vaya sorpresa. ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papá! Anthony se dirige hacia mí para saludarme. Buenas tardes, Laila. Estoy encantado de verte. Su entonación deja entrever un montón de insinuaciones, lo que me incomoda aún más. No te preocupes, vamos. Papá, no nos ayudas a que la situación sea más simple. Te recuerdo que tienes una habitación para estas cosas. No es mi culpa si te he pillado. Bueno, yo me voy a casa. ¿Ya? Sí, de hecho, hoy es mi cumpleaños y voy a cenar con mis padres y mi hermano en un restaurante. ¡Ay, es verdad! Se me había olvidado que era mi cumpleaños. Bueno. Se gira de repente hacia mí. Es verdad que nunca le dije cuándo era mi cumpleaños. Perdón, ¿es tu cumpleaños hoy? Sí. Esa es buena. No sé, lo habíamos dicho. Hoy también es el cumpleaños de tu novio. ¿Qué? Anthony se acerca a Henry y le da una palmadita en el hombro. Pues sí, mi hijo celebra hoy su 19 cumpleaños. Y por lo que parece, comparte fecha de cumpleaños. Mira a Henry sorprendida. ¡Jolines! Esto ya es mucha coincidencia, ¿eh? Es verdad. Mucho me temo que sí. Me tiende a la mano. Anda, ven, te acompaño. ¡Ay, nos va a llevar! ¡Qué bien! No vamos a tener que ir a pata. ¿Qué? Siento lo de mi padre. La discreción a veces no es su fuerte. ¿Y pensar que nos ha pillado en esa postura? Nos miramos antes de estallar de la risa. ¿Fue una situación tan incómoda? No veas. Arranca el coche y nos vamos hacia mi casa. Gracias por haberte sincerado conmigo. Hace muecas. Sí, al menos hay una parte de verdad. El peso que siento encima es ahora algo más ligero. Simplemente espero no agotarte cuando te pida que esperes un poco más. Pues nos agota un poco. Bueno, a Laila yo creo que le da exactamente igual, pero... Confío en ti, confío en nosotros. No te esperé todo ese tiempo para al final rechazarte. Y no soy Melanie. Este último comentario le llega al alma. Es que hay que tenerlo muy presente. O sea, porque a ti te salga mal una relación no significa que la siguiente que tengas te vaya a salir igual de mal o te vaya a pasar lo mismo. No todas las personas son iguales. De hecho, cada uno es como es y es diferente y tiene su forma de ser. Y yo a Laila no le veo eligiendo a Jay antes que a Henry, la verdad. Pero bueno. Lo sé. Me toma la mano y la besa sin dejar de mirar la carretera. Es un poco peligroso, ¿eh? Gracias por haberme escuchado. Imagino que Clemen y Jasmine se han acordado de tu cumpleaños. ¡Sí! Clemen me regaló unas uñas postizas con la cara de mis superhéroes preferidos. A Jasmine no le gustó mucho. Es verdad que es nuestro cumpleaños y del Henry también. Qué coincidencia más rara. Es un crack. Oye, a mí me encantaría que me regalaran unas uñas de superhéroes. Vamos, yo iría súper contenta con mis uñas. Y Jasmine más que nada me ha hecho un regalo para ella. ¿Qué quieres decir? Me ha regalado una entrada para un concierto de Jay. Ahí va. Mira cómo se le ha cambiado la expresión a Henry. Si hubieras visto la cara de Clemen, Henry no muestra ninguna reacción. Pensaba que le haría reír, pero parece que no. Pero aún así me sonríe. Es verdad que más que nada es un regalo para ella. Imagino que tuvo esa idea para que así la acompañaras al concierto. Sí, lo entendiste todo. ¿Ya te había invitado alguna vez? Sí, pero nunca me entusiasmó demasiado. Pensaba que te gustaba a Jay. Bueno, pero de ahí a ir a uno de sus conciertos en medio de tantas chicas histéricas, no sé. Lo entiendo. Prefiero Misteria. De eso ya me di cuenta. ¿Pero vas a ir al concierto con Jasmine? Sí, al final ya me he echado a la idea y ya está. Estoy contenta. Creo que será una experiencia divertida. Llegamos. Henry aparca delante del portón de mi casa. Salgo del coche mientras él da la vuelta para acercarse a mí. Me agarro por la cintura y me atrae hacia él. ¡Ay! Feliz cumpleaños, Laila. Feliz cumpleaños, Henry. Jolines, que que los cumplan el mismo día. Me besa suavemente. Un beso demasiado corto, aunque he hecho todo lo posible para alargarlo. Lo que le hace sonreír. Tu familia te espera. Nos vemos mañana. ¿Irás al instituto con tu hermano? ¿Sí? Bien. Te esperaré en el instituto. Que tengas una buena velada. Me da un último beso. Anda, vete. ¡Qué monos! Por favor. Me mira mientras entro. Luego se va. Está el hermano ahí. Lo ha visto todo. Por fin. Te estaba esperando. Vamos a llegar tarde. Sí. Ey, ¿qué es esa cara? Estoy un poco en las nubes y mi cerebro está vacío. Vaya día. La mami. Pues vaya, cariño. Estás al otro planeta. La mamá ya lo sabe. Yo ya lo sé. Estaba con Henry. ¿Es eso? ¿Ves? Salgo de mis sueños. ¿Eh? ¿Qué? ¿Henry? Me ruborizo cuando pienso en nuestro beso sobre el sofá. Yo creo que no sobra el beso, sino de que el padre de Henry les haya pillado. Porque vamos. Sí, ya. A pesar de los esfuerzos que hago por disimular, mi cara muestra claramente una sonrisa boba. Prefiero no saber nada. Mi padre llega también al salón. Venga niños, nos vamos. ¿A dónde? Ah, no, no vamos. Vaya. Pasé una velada agradable con mi familia. Fuimos a mi restaurante preferido y hasta conseguí la proeza de aprovechar el momento sin ponerme a soñar. Pero en cuanto me encontré sola en mi habitación, empecé de nuevo a pensar en Henry y en el momento vivido en su casa. No pensaba que nuestra relación pudiera ser tan sensual y apasionada. Hombre, pues ahí lleváis reprimiendo vuestros deseos desde hace no sé cuántos capítulos. Nueve. Este es el nueve. Nueve capítulos, pues ya me irás tú. Por fin consiguió abrirse y confesarme que tenía aún algunos secretos. Y aunque no se sienta aún preparado para desvelármelo todo, confío en nuestra relación futura. Al final, su mente acabará tranquilizándose y verá todo con más claridad. Pero tengo realmente mucha curiosidad por saber cuál es ese secreto que tanto le corroe. Y una vez más tendré que demostrar que tengo paciencia, aunque bueno, mientras tanto puedo disfrutar de él y de nuestra relación. Me ha tranquilizado diciéndome que no le ocurría nada grave y eso es todo lo que me cuenta. Acabo durmiéndome, sin ninguna preocupación. Hoy me desperté pronto, no conseguía dormir más. Estoy deseando volver a ver a Henry. O sea que aproveché para prepararme mejor y ponerme más guapa de lo habitual. Me dirijo hacia la entrada del instituto y por fin veo a Henry con la nariz metida en un libro esperándome. Avance y me planto delante de él. Hola rubio, guapa. Sorprendido, levanta los ojos y me sonríe. Siento que voy a desmayarme, pero... ¿Está más guapo aún que ayer o qué? Es que estás enamoradísima, hija mía. Hola. Con su mirada me quita la ropa y estoy contenta de ver los esfuerzos que he hecho esta mañana para prepararme... No han sido en vano. Henry parece encantado con el espectáculo. Me toma la mano y entrelaza nuestros dedos. ¡Qué monos de verdad! Eres verdaderamente magnífica, Laila. ¡Uy! Sus ojos brillan y noto cómo me ruborizo. ¡Qué monos por Dios! Aún apoyado contra la pared, me toma entre sus brazos para darme un beso con mucha delicadeza. Intento ser comedida para no pedirle más y nos miramos en silencio mientras nos devoramos con los ojos. ¡Qué pasionales son estos dos! ¡Ey! ¡Hola, tío! ¡Ah, nuestro hermano! Es que ha salido ahí un signo extraño. ¡Maldita sea mi hermano! Y yo que pensaba que ya había entrado en el instituto. ¡Hola, Alex! Henry sigue a la defensiva pero no por eso me suelta. Parece que por fin te has decidido. Por primera vez desde que se conocen, Alex sonríe a Henry. Si en verdad nuestro hermano está contento, lo que pasa es que Henry estaba haciéndonos pasar malos momentos y nuestro hermano, pues como hermano protector, no quería que nos estuviera haciendo daño. No es que fuera malo, Alex. En verdad, Alex me cae muy bien. No se trata tampoco de una gran sonrisa, no hay que pedir tanto, pero al menos ha sido sincero. Pues eso es lo que parece. Alex tiende la mano a Henry para saludarle. Este gesto toma, de repente, un simbolismo particular. Henry le sonriere también y acepta su mano tendida. Está bien. Al menos así ya no tienes cara de zombi. No podía soportarla más así. Pero sigo vigilándote. No lo dudo. Adiós. Alex se va. Henry y yo nos miramos aún atontados por lo que acaba de pasar. Mi hermana acaba de comportarse como un hombre civilizado y acaba de hacer las paces con mi novio. Pues claro, si es que como he dicho antes, solo se preocupaba por ti. No me lo esperaba. Yasmina y Cleven deben estar esperándonos, vamos. Y ahora hay que contárselo a estos dos. Bueno, no sé si se lo llega. No, no se lo contamos. Henry y yo caminamos hacia nuestros amigos, cogidos de la mano. En mi cara se puede leer la victoria y la felicidad absoluta. Dios mío, ¿cuántos meses esperando ver esto? Se mea. Hola. Hasen, o... No la vi llegar. Hasen, hola. Buenos días, Laila. Estás preciosa esta mañana. Gracias. De repente noto como la mano de Henry se contrae casi imperceptiblemente contra la mía. Su manera de decirme hasta qué punto la presencia de Hasen... Es que no sé cómo pronunciarlo. De Hasen había sido difícil para él. Hasen da la mano a Henry. Es increíble. Es realmente el día de los apretones de manos. Henry se la da, pero algo desconfiado. No te preocupes, no intentaré nada. Los dos hombres se retan con la mirada y luego Hasen se va. No te preocupes, Henry. Laila solo tiene ojitos para ti. ¡Yasmín! Estoy roja de la vergüenza. Mira a mi amiga y la fusilo. Ella se divierte mucho. Pero si Henry ya lo sabe, ¿qué más da? Ah, menos mal. Eso me tranquiliza. Al menos el ambiente es distendido. Nos vamos todos hacia clase. Bien, ya estamos en junio y los exámenes de bachillerato tienen lugar a finales de mes. Supongo que ya habéis empezado a estudiar. Sí, ya, ¿ves? Digamos que no mucho. Estas dos últimas semanas han sido bastante moviditas y creo que de pronto llevo algo de retraso. Entre mis ausencias y mi falta de concentración me salté bastantes clases importantes, por lo que no estoy muy tranquila con los exámenes. Hoy vamos a trabajar con los temas que salieron el año pasado. Todo el mundo se pone manos a la obra. Tal y como me esperaba, el mío ha sido un fracaso de verdad, lo que ha sido una decepción total para mi profesor preferido. Señorita Laila, tendrás que ponerte a estudiar de verdad. Tú que eras tan aplicada a principio de curso me da la sensación, ahora que se acercan los exámenes de bachillerato, de que tienes algunas dificultades. Ponte a trabajar inmediatamente o no aprobarás los exámenes. Girl, qué mala suerte. A mi lado Henry me mira preocupado pero no me dice nada. Simplemente le oigo suspirar. Henry, ayúdanos a estudiar. Se terminan las clases, el profesor se dirige hacia Henry y le habla sin que yo pueda entender lo que le está preguntando. Rápidamente Henry busca algo en su bolsa. La mitad de las cosas se le caen al suelo pero agarra un sobre. Se acerca a Don Novarra, quien está en su mesa, se lo da y termina su conversación. Entre los libros y las cosas que se le cayeron al suelo hay una vieja libreta abierta. No usmes, vamos a usmear porque es que de verdad no quiero usmear, yo no soy así pero Laila sí. Me agachó para recoger la libreta que se había abierto. Reconozco muy bien la escritura pequeñita y penas e inteligible de Henry. Mis ojos se concentran en los textos. Parece poesía, muchos poemas escritos en inglés y en francés, hay muchos tachones. No me atrevo a girar las páginas, tengo miedo de que se me enciendan las letras fluorescentes en el cerebro de la palabra fisgona. Es que lo eres, sabía que le gustaba escribir pero no que le gustara la poesía. Me dijo que lo suyo eran las novelas. Me siento incómoda, hay algo en los escritos que me perturba, pero imposible saber el qué. Tengo la impresión de que ya he leído todo esto en otro lugar. ¿Laila? Y encima te pilla, me sobresalto. Las letras de mi frente empiezan a hacer intermitencias como si fueran a encenderse. Aunque no he hurgado en sus cosas, tengo la sensación de haber visto algo que no debía. Retomo rápidamente la compostura. Henry, también hiciste caer tu libreta. Le di lo que le pertenece. Solo duró una milésima de segundo, pero creí ver un destello de pánico en su mirada. Me sonríe casi forzosamente y recoge su libreta para guardarla. Gracias, no había visto que se me había caído. Creo que es la canción que nos tradujo mientras bailamos en la fiesta de Amelie. Creo que se llamaba. Así que bueno chicos, vamos a dejarlo por aquí porque nos hemos quedado sin las zonas. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, darle a like. Si no estáis suscritos, suscribiros al botoncito de aquí abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!